Hola, buenos días. Hoy es lunes 8 de junio del 2020 y hoy en tu clase de español vamos a conocer unos sonidos nuevos de las sílabas trabadas, ¿ok? ¿Te acuerdas que estuvimos viendo? ¿Cuáles estuvimos viendo? La cru, ¿verdad? La C con la R y la cl. Hoy vamos a ver unas nuevas sílabas trabadas, ¿ok? Entonces vamos a ver esas nuevas sílabas, esos nuevos sonidos y luego vamos a hacer un interactivo en donde vamos a encontrar palabras con estos sonidos, ¿ok? Vamos a hacer el interactivo, vamos a identificar las palabras, a conocer esas palabras y después las vamos a anotar en nuestra lista de palabras con estos nuevos sonidos, ¿sí? Ahí en casa te voy a mostrar hoy, vamos a ver estas letras que es la BRU, repite ahí en casa, BRU y BLU. Ahora en lugar de una C aparece una B, ¿ya la viste? La B con la R que suena BRU y la B con la L que suena BLU. Van a ir apareciendo las vocales en cada una de estas que tenemos y ahí en casa me ayudas a decir qué sílaba se forma. listos, listos, listas, qué dice aquí, BRU, repite, BRU, muy bien, BRE, BRI, BRU y BRU, ya las viste, BRA, BRE, BRI, BRU, ¿conoces alguna palabra con estas letras, con estas sílabas trabadas? Piensa en alguna palabra que tenga estas sílabas, ya la pensaste, la puedes decir ahí en casa, ahorita vamos a hacer el interactivo y ahí vamos a conocer otras palabras, ¿ok? Estas son con la BRU y con la BRU y con la BRU repite después de mí o ahí en casa dila cuando vaya apareciendo la vocal. Bla, 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 bla Ahora conoces una palabra con algunas de estas sílabas. Yo por ejemplo con la BRU, conozco LIBRO, termina con BRÓ. Y con estas palabras puede ser BLOQUE. ¿Tú ya dijiste una ahí en casa? Muy bien, bueno, pues estas son las sílabas y son los sonidos que vamos a estar viendo estos días. Ahorita vamos a hacer el interactivo y vamos a ver qué palabras aparecen, ¿sí? Lo puedes hacer conmigo o lo puedes hacer ahí tú en tu casa. Tienes tu interactivo, te vas a ir a Ruta Local en tu iPad. Ruta Local, que es tu clase de español. Vas a elegir el número 6, la sesión número 6. Y vas a elegir la burbuja que dice, así se escuchan las letras. Y aquí arriba vienen las letras que estamos aprendiendo. BR y BL. ¿Ya las viste? Eliges esa burbuja y te va a aparecer a ti tu interactivo de la ruleta. ¿Ya la viste? ¿Ya te acordaste de estos interactivos? Acuérdate que aparece una imagen, hay que leer las 5 palabras que aparecen aquí al lado. Hay que leerlas y ya que las hayas leído, ya que hayas leído todas, eliges el nombre del dibujo. ¿Sí? Este dibujito, vamos a ver, vamos a leer las palabras. La primera, aquí en el mío, en el interactivo, dice BLOQUES, BLANCO, BRAZO. Fíjate bien qué palabras son, porque luego las vamos a anotar en nuestra lista. Blusa, sombrero, ¿cuál es el nombre de este dibujo? Sombrero, muy bien. Vamos a ver cuál sigue. Esto que está aquí en esta imagen, ¿cómo se llama? Vamos a leer, acuérdate de leer todas las palabras. Brazo, blanco, blusa, sombrero, bloques. ¿Cuál es el nombre del dibujo? Brazo, muy bien. Siguiente, estos, ¿cómo se llaman? Vamos a leerlas. Brazo, es un brazo, no, ¿verdad? Bloques, son bloques. Sí, ahorita vamos a elegir esta que dice bloques. Vamos a seguir leyendo las que siguen. Blusa, no es una blusa. Sombrero. Blanco, blanco, ¿qué dijimos que son? Bloques, muy bien. Siguiente. Vamos a leer. Sombrero, blanco, blusa, brazo, bloques. ¿Cuál es el nombre de este dibujo? Blusa, muy bien. Y este último dibujo. Vamos a leer. Sombrero, blanco, brazo, blusa, bloque. ¿Qué color es? ¿Qué color es este? Blanco, ¿verdad? Muy bien. Antes de elegirlo, fíjate bien aquí las palabras que aparecen, que son las que vamos a agregar ahorita en nuestra lista. Y fíjate si tienen la brú o la blú que estamos viendo. Por ejemplo, aquí, sombrero, puedes ver que está brú, ¿verdad? Bré. Blanco, ¿qué sílaba tiene? ¿Qué sonidos tiene? Blú, aquí está la brú y la l. Blú, brazo, ¿qué sonido tiene? Brú, muy bien, de las hiladas trabadas que estamos viendo. Blusa, blú. Blú, y el último que dice bloques, blú. Blanco, elegimos blanco. Muy bien. Bueno, ya después de que hiciste tu interactivo, que hicimos el interactivo, ahorita en la siguiente parte del video vamos a anotar esas palabras para que te acuerdes y me puedas decir cuáles son. ¿Ok? Muy bien.